Hola, hola amiguitos del Mosque, bienvenidos a un nuevo video tutorial, déjenme comentarles que hoy finaliza la semana del ojo, por si eres nuevo o apenas ves un video de la semana te dejo aquí un videito, el numero 1 de la serie, como dibujar un ojo estilo anime, en este caso al estilo de Boruto o de Naruto como quieras verlo, y este, bueno, dicho lo dicho, comencemos. El día de hoy le toca a como dibujar un ojo estilo realista, ya hemos visto varios diferentes estilos, como siempre ven que empiezo con un boceto general, en este caso nada más de la cara y el cuello, y posteriormente vamos a ir agregando más detallitos, y como les había comentado en el video pasado, cuando hagan sus bocetos, traten de hacerlos de alguna forma rápidos, no traten de que sean muy detallistas. Ahora, un dato importante es que cuando dibujen sus ojos, entre la separación de un ojo a otro debe estar un ojo de distancia, especialmente en los ojos de tipo realista, porque aquí, a comparación del ojo a Merimanga, el ojo manga, el ojo cómic, tu ojo va a ser mucho más chiquito. Pero, si ves tu cara en un espejo, verás que la proporción de tus ojos es mucho más pequeña que si lo comparas, no sé si tuvieras un ojo tipo anime, en especial un ojo tipo anime. Si tuvieras un ojo anime en la vida real, Dios se apiede de ti, porque te verías muy raro, ¿sabes? No es común. Así que en los ojos tipo realista, lo que importa es que hagas unos ojos más chiquitos en proporción a la cara, para que se vea lógicamente más estético y más real. Ahora, en los ojos, si te das cuenta, la ceja es una aglomeración de varias líneas pequeñas que juntan y forman la ceja. Y entre el ojo hay una curvatura entre el lagrimal y la cuenca del ojo, que es muy importante que acentúes cuando estás dibujando un estilo realista. Las cejas es muy importante que estén relativamente cerca del ojo y que la parte que se acerca al otro extremo de tu ojo esté, digamos, amplia o ancha. Recuerda también que cuando dibujes el iris sea pequeño, los ojos de por sí van a ser chiquitos en este estilo, el iris va a ser incluso más pequeño, para que tenga más libertad de movimiento. Lo mismo como sería un ojo en la vida real. Bien, aquí decidí que le voy a hacer un cabello acá medio chistoso en forma de honguito, como tipo alfalfa. Pues para que se vea chistoso, ¿no? Un vato acá con la cara bien guapos, disquen, ¿no? Y con un cabello acá chistoso, como de inerte. Para las orejas, igual recuerden que las orejas deben tener un tamaño proporcional de la ceja a la nariz aproximadamente. En este caso, por la inclinación de la cara, es que las cejas están ligeramente más arriba, pero es importante que recuerden eso. También recuerda la línea de los párpados inferiores deben de estar bien marcadas, especialmente en el estilo realista. Y las pestañas son mucho más cortas en comparación a otros estilos. Las pestañas, este, tanto de abajo como de arriba. Y aquí es cuando quiero hacer un pequeño paréntesis para explicar más detalladamente la forma del ojo. Si te das cuenta, su forma es tipo romboidal. Las cejas, igual te lo vuelvo a repetir, son varias líneas chiquitas que se unen para formar una única ceja. El iris recuerda que es pequeñito. A no ser que se dilate, claro está. Se van a marcar mucho los bastos de luz, especialmente en este tipo de estilo. Aparte de que la base va a ser romboidal, no va a ser un romboide perfecto, puede cambiar el tipo de romboide. Así que también mantén esa encuerta. Y al ser especialmente un dibujo romboidal, este, en su base el ojo, no lo hagas con líneas rectas. Hazlo con líneas más curvas para que el dibujo se vea más humano. Puedes hacer este punto simplemente haciendo un punto A y un punto B y uniendo estos diferentes puntos para que se forme el ojo. Así de sencillo. Y básicamente con estos simples consejitos vas a tener un ojo al mero toque. Chido. Y bueno, también recuerda hacer, esto ya lo había comentado en el estilo cómic, pero en el estilo realista es mucho más notorio. Puedes dibujar más arrugas, como en este caso ven que ahí la inclinación de su labio, esa que aparece con la flechita, se marca más. En otros estilos tal vez no se marcaría tanto y incluso ahí lo estoy marcando muy poquito. Pero cuando tú dibujas en estilo realista, las arrugas no las vas a dibujar con líneas, las vas a dibujar con sombreado o con asurado. Para que se vea más, digamos, natural. Aquí quise dibujar un chico con rasgos andrógenos porque si te fijas para ser chico tiene las pestañas muy largas y tiene algunos que otros rasgos que son un poco femeninos, pero al mismo tiempo son masculinos. Nos lo que hace que nuestro personaje aquí se vea medio andrógino, además de que tiene un cabello bien chistoso. Para lo demás, pues simplemente estoy seleccionando un cabello en una capa para no complicarme tanto. Aquí sí marco los músculos que tiene en el cuello. Estos músculos que marco son el esternocleidomastoideo y igual hay un poquito de las clavículas y el esterno. El trapecio que es un trapecio descomunal, un trapecio de esas características. En la vida real solo lo tendría un físico culturista extremadamente mamado. Pero sí es posible tener un trapecio de ese tipo. Ahí nada más estoy marcando la línea del deltoide y del pecho. Y para lo demás nada más estoy haciendo algunos asurados. Cuando tú dibujas un estilo realista es importante que en vez de hacer líneas hagas o sombreado o asurado. Que es lo normal. De hecho, si tú te fijas, tus músculos o tus líneas del cuerpo no son líneas como tal. Más bien son sombreados más o menos claros los que dan esa sensación, no sé, de brazo, de pierna, de que tienes ahí un conjunto. Y el último detallito en los ojos. Aquí quiero dar la sensación de que es un ojo de color. Entonces nada más meto un poquito de grises y la parte de en medio la dejo muy clara. Pongo algunos bastos de luz, lógico, para que se vea incluso más realista. Y agrego algunos espacios de luz, algunos destellos de luz para darle digamos más contraste al ojo y que se vea muchísimo más interesante. Y pues básicamente con esto ya casi tenemos nuestro chico realista. Aquí lo único que le falta ya es hacer sombreado, pero ya después iniciaremos un video con técnicas de sombreado y todo lo demás. Aquí pueden ya ver un ejemplo final. Lo único que agregué fueron líneas más gruesas para marcar un contorno y agregar un poquito más de asurados. Pero pues es básicamente todo. Y bueno, si eres nuevo en el canal o es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te des un paseito aquí. En este video te enseño cómo pintar digitalmente ya sea en Photoshop o en Paint Tools, cualquiera de esos dos programas. Sobre un dibujo al que le hayas tomado una fotografía o un escáner o lo hayas hecho a través de un lineart. Aquí te lo dejo arriba. Y también te dejo este dibujo si quieres aprender a hacer lineart digital con tu tableta digitalizadora. Pues bueno, puedes checar este videito en el que te doy algunas bases, tips y consejos para que puedas hacer un lineart, pues digamos, más exitoso. Y si te gusta el anime o el cómic, pues también te invito a que veas este videito en el que te enseño algunas diferencias que existen entre el torso anime o manga y entre el torso cómic. Así que, bueno, te dejo todo aquí arriba en las tarjetitas. Y también estén muy pendiente porque próximamente o la siguiente semana voy a subir cómo hacer un ojo anime versus un ojo cómic. A pesar de que es la semana del ojo, no lo voy a hacer en un solo video porque este tema abarca más. Entonces quiero dedicarle su video semanal, ¿no? También quédate porque te voy a enseñar a pintar como digitalmente con el mouse y teclado de toda la vida. También se van a venir muchos videos sobre entintado porque ya se vino octubre y por lo tanto Inktober. Y una serie de anatomía en la que vamos a ver, digamos, la serie de anatomía que vamos a ver más rápido es la del ojo exactamente por las características. Vamos a tener un cráneo, lo vamos a revestir con sus músculos y con sus ojos para que puedas ver a través de un ojo realista cómo funciona, cómo se ven diferentes perspectivas. Y entonces ya tú puedas manejarlo a tu antojo, a cualquier otro estilo que tú quieras. Así que te invito a que te suscribas, me ayudarías muchísimo activando la campanita de notificaciones para que te avise siempre que subo un video. Dándole un super y sensual like, compartiéndolo con todos tus seres queridos, a amigos que les gusta el tema. Siguiendo mis redes sociales como el Debian Art, como el Art Station, como el querido Draw Crowd. Y principalmente en Instagram, que es ahí donde subo videos casi diario. Subo mis prácticas a papel, cómo va mi dibujo día a día, etcétera, etcétera, muchas cosas. Así que muchas gracias por ver el video. Espero esta semana del ojo te haya gustado, hayas aprendido algo que es lo más importante. Y bueno, espero la pase excelente. Dibuja muchísimo y te mando un besote. Bye, bye.